Hola familia, aquí estoy yo y aquí les presento a Luchito y aquí está Janita con nosotros, este es Luchito, Luis Arto, ya tiene un mes, está cumpliendo un mes hoy, miren lo grande que está, nos amamos con todo mi corazón, ven Janita, para que te vean en el video, di algo Janita a la familia. Hola, aquí está Luchito, nos amamos, nos queremos y bye. No, 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 no Gracias por ver el video.